Que atuene y caminar puertes aplausos al Criador en esta noche Aleluya Cantando a mi amor Alabemos a Dios con mucho gusto y marco hermana Que de tu mejora vida en tu verdad en esta noche Aleluya Mi corazón te quiere expresar Como que un cielo aquí vencer Una laudanza de enamoración Es lo que canto para mi Señor Mi corazón te quiere expresar Como que un cielo aquí vencer Una paz Una paz de adoración Es lo que canto para mi Señor Mi corazón te alejaré Mi salvador Por mi que un cielo aquí vencer Por mi que un cielo aquí vencer Por mi que un cielo aquí vencer Mi salvador Una paz de adoración Con este canto te quiero decir Que Dios te amo Que Dios te amo Mi corazón Una paz de gratitud Es lo que canto para mi Señor Una paz de adoración Una paz de adoración Con este canto Para mi que un cielo aquí vencer Te adoración La paz de adoración Mi salvador Mi salvador Por mi que un cielo aquí vencer Te adoración Me salvador Mi salvador Mi salvador Por mi que un cielo aquí vencer Mi salvador Mi salvador Por mi que un cielo aquí vencer Mi salvador Te casaré en busca de Jesús Y que tú eres nuestro padre Tú eres el papá Un papá que te abre a amar a tu hijo Y el batir al lado de Dios Y el alma te lo y mi cantador Aleluya Alabamos al Señor con gozo, con libertad Que pagaremos al Señor, hermanos